Y es viernes en La Habana y al fondo escucho música de mariachis, mariachis en todas partes. Bueno, en el deporte es fácil asociar esta vida con el boxeo, con el atletismo, con el béisbol. Pero el fútbol, pues sí, resulta que el fútbol en Cuba está de moda. Lo vimos en las calles, lo vimos en los parques. Esto es lo que ocurre con la juventud en Cuba y el fútbol. La escena se repite. El Real Madrid o el Barcelona, los equipos más populares en Cuba, en donde la Liga Española es cita obligada en la televisión. De las calles de La Habana Vieja, el fútbol se esparce por los escenarios deportivos de la capital cubana. En medio del debate entre Real Madrid y Barcelona, aquí juega el Habana United. Carlos Alberto Ramírez, profesional en educación física, es el técnico del equipo. Uno de los integrantes de una de las muchas ligas aficionadas de La Habana. Es un equipo con carácter. Me gusta que mi equipo sea con carácter y sea muy ofensivo. No importa la alegración, pero me gusta que sea con carácter físico. Me gusta que sea un equipo físico con carácter. ¡Abel, mira ahí! ¡Sube, sube, extremo! Abel Piñón Tápano es volante de La Habana United. Desde niño se contagió con la fiebre del fútbol. Yo creo que eso es algo que nace con uno. Uno desde pequeño sabe qué es lo que le va a gustar. Aunque yo creo que la definición mía fue en una de mis escuelas, que se llama Lenin, que es prácticamente, yo diría, la cantera de fútbol de barrio. Este es un partido de preparación entre La Habana United y el Monte Universitario. Dos de los 12 equipos de la primera división de esta liga aficionada, que tiene 16 equipos más en la segunda división. Carlos Alberto Santoveña es veterano del fútbol habanero, que antes no competía con el deporte nacional, el béisbol. Antes no había esa furia, ni se jugaba tanto en los lugares, porque no había visión del fútbol. Y tiene claras las diferencias que le hacen preferir el fútbol. El fútbol es más dinámico, más contacto, la pelota es más estadística, es más paciente, son jugadas más estáticas, el fútbol es más paciente. Para Abel Piñón, quien además de jugar es directivo de la liga, el fútbol encaja bien con los jóvenes. Fútbol en cualquier lado, ponemos dos piedras que sirvan como portería, un balón y a robar. Incluso no necesitamos ni zapatos especiales, o sea, con lo que tenemos jugamos es mucho más fácil. Sin dejar de reconocer que mundialmente el fútbol es una pasión para todos, para todos. Eso no es solo aquí en Cuba. Cuba no es aparte del mundo, así que todos sentimos por eso. Y en medio de la creciente camada de jugadores, está la expectativa por la presencia de futbolistas cubanos en el exterior. Niños chiquiticos, 10 y 11 años, tenemos un nivel, yo estoy diciendo ahora mismo, y no me atrevo a equivocarme, que tenemos un nivel mundial. Tenemos niños aquí, a lo mejor usted los pudiera ver, y usted puede decir, vos, es compararle con cualquier clase de en el mundo. En ese nivel, lo que pasa que ya, nivel que pesan 14, 15, juvenil, ya se va perdiendo un poquito, porque empiezan a jugar muy pocos partidos. De hecho, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ya puso sus ojos en la isla. El presidente de la entidad, Joseph Platter, visitó Cuba en abril de 2013, para inaugurar la construcción de un campo con grama sintética, prometido por el organismo para noviembre de ese año. Pero para enero de 2015, la cancha no ha sido inaugurada, como confirma un portavoz del Organismo Internacional del Fútbol, que dice que las obras avanzan, eso sí, no con la velocidad de la fiebre del fútbol que arrasa la isla. Cita, que nadie se pierde, los niños no se lo pierden, con el fútbol especialmente, Real Madrid-Barcelona.